¿Y usted cómo anda, don Birmajer? Muy bien, Mirta, contento de estar acá nuevamente. Bueno, muchas gracias. ¿Te combatió? ¿Alguien te persiguió? ¿Algo te pasó? Sí, venía caminando por la calle Sarmiento y... inadaptado, me dijo, qué fascista, me dijo, vos sos Birmajer, no vas a poder caminar tranquilo nunca más. Ah, mira vos. Pero sería interesante que él diga cómo se llama, porque no es tan importante a quién insultan, porque han insultado a varios, no soy el primero, y mucho me temo que no voy a ser el último. Pero los cobardes no dan nombre y apellido. Y me parece que es una forma de amedrentamiento, de intimidación, que tenemos que erradicar del comportamiento democrático. A tu papá también le pasó algo, ¿no? Sí, debo serte muy franca, me enteré en el día de hoy, porque yo lo vi a mi papá ayer, pero estábamos hablando de un tema totalmente diferente, vino a escuchar unos temas que estoy grabando, entonces no tuvimos esta conversación, pero sí, sé que sí, y sé que, bueno, sucede. Sí. Ahora, lo interesante es que me dijo fascista, teniendo un comportamiento fascista, porque ese es el comportamiento fascista, el de amedrentar o intentar, porque no me va a amedrentar a mí, pero intentarlo. Y generalmente actúan en patota y son mucho más peligrosos cuando acceden al poder. Eso ahí, la peligrosidad reviste tinta realmente preocupante. ¿Vos le dijiste algo? No, nunca. Yo no me enfrento con nadie que busque riña en la calle de manera injustificada, y mientras no ponga en peligro mi seguridad física, mientras yo pueda seguir caminando, sin tener que correr, sin tener que huir, sino seguir mi camino, yo sigo mi camino. El fascista es él. Yo no resuelvo esas cosas de manera violenta. De manera política, buscando un ecosistema político que no admita esa clase de violentos inaceptables.